¡It's a miracle! 100 Yardas Fútbol americano ¿Qué tal estáis? Aquí otra vez la familia en el canal de YouTube de 100 Yardas con Moy, que lo hemos traído, Moisés Molina para que nos hable un poco de todo lo que viene esta semana, que no es poco. ¿Qué tal Moy? ¿Estás preparado? Venga, José. Yo primero no puedo dejar de decirle apasionante Raiders 49ers jueves por la noche con lo que hemos ido y dónde estamos ahora mismo. Vuelo de la Bahía entre un equipo que es 1-6 y el otro 1-7 mira como he visto el partido, bueno, y tú lo conoces tú estés allí, formándote en San Francisco y hay aquellos partidos maravillosos que han quedado para lo que han quedado, una auténtica lástima Hombre, la mala suerte por un lado de San Francisco este año, con las lesiones de Garopolo y todo y la planificación del infierno el fraude de los Raiders que nos están volviendo locos el fraude de Gruden, sí, ese partido lo haremos la madrugada, el jueves al sábado ¿cuál es el sábado? jueves al viernes todavía estoy así de las 6 mundiales no, no te preocupes lo mejor es al viernes 2-20 San Francisco San Francisco Oakland y vamos a ver cuál es el menos malo vale, tienes favorito en principio San Francisco debería jugar jugando en casa, ¿no? sí, voy con San Francisco pero bueno a ver, de los buenos Steelers Ravens, ¿no? eso es bueno eso es bueno porque se van a jugar ahí el liderato con los Cincinnati Bengals y los Ravens vienen de caer de manera bastante bastante mediocre como como que se han deshinchado esta semana se han deshinchado lo dieron toda la semana anterior sí, sí, sí y tan defensiva tan defensiva tan defensiva y nada y esta semana no les ha funcionado y se han puesto 4-4 y luego Pittsburgh viene de jugar muy bien vamos a ver si al final es de la partida Livio Ombel porque sería como otro fichaje más sí, sí y Jeremy Fowler jugando muy bien creo que están recuperando un poquito el terreno perdido los Steelers pero va a ser un duelo como todos los de esa división interesantes y como digo con ese liderato que pueden compartir con los Cincinnati Bengals es buen partido es divisional y esa es a las 7 de la tarde el domingo me estaba fijando tus Seattle Seahawks van contra los Chargers eso es una buena piedra de toque 5-2-4-3 después de un gran partido contra Detroit es un buen partido para Seattle un partido que nos dejó de todo empezando por el rating perfecto de Russell Wilson pero perfecto solo fue de 3 pases que se dice rápido como el americano no es muy normal no, no, no y luego la jugada esa que ha sido la comedia de la semana del Panther australiano de Dixon en 4-8 con el panón en su propio Dixon dijo esta es mía la corro y corrió un 4-8 para conseguir primer down y bueno Piccarrolo era como un niño un niño grande y la verdad es que ese partido de Seattle contra San Diego puede marcar la referencia de realmente donde se encuentra el conjunto Seahawks porque lo he dicho antes en el podcast yo no me quiero ilusionar mucho pero ya está una victoria por encima de 500 ya verás tú la ilusión dos partidos que son referentes esta semana son referentes además del futuro para saber dónde están unos y otros el primero enfrenta a los Ángeles Rams y a los Saints esto puede ser incluso a lo mejor una final de conferencia avanzada sí 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 y bueno no jugaron bien los Saints el otro día pero les valió para cuando digo no jugaron bien quiero decir contra Minnesota contra Minnesota que Drew Brees ha tenido mejores días pero fíjense que ahí aún a pesar de que quarterback no estuvo bien el equipo salió adelante y la tan criticada secundaria consiguió dos robos de balón por lo tanto vale por detrás del balón no jugaron también como por delante pero yo creo que es un equipo a tener en cuenta que puede marcar el devenir de esa conferencia de la NFC y quiero ver a los Ángeles Rams después de remontar 10 puntos el otro día no le viene apretado tanto a los Rams en lo que vamos de temporada frente a Green Bay exacto y fue un golpe de autoridad y una demostración de personalidad va a ser un partidazo el Saints Rams hay un factor además que ya lo iremos comentando en otras previas a lo largo de esta semana pero juegan en casa de los Saints jugar en los Orleans yo creo que a eso les complica la vida a los Rams pero lo vamos a ver vamos a ir analizándolo y otro partidazo es Green Bay contra los Patriots que esto vamos nos hemos visto hasta en Super Bowl ojo en Foxboro el factor cansa local para los Patriots y tengo interés por ver cómo se rehace el equipo de los Packers después de perder como perdieron el otro día liquidaron a Montgomery por esa rebelión interna descansa en paz fue una orden no la corras y la corrió perdió el balón y quién sabe si no hubiera tenido una remontada más o sí una remontada más Aaron Rodgers quiero ver cómo se recupera porque fue un golpe fue un mazazo perder como perder el otro día los dos los Packers fue un mazazo ya pero pero dieron una buena sensación o sea controlar el partido en la primera parte incluso la sensación es que ellos podían haber ganado sí pero tú te quedas José con el final del partido que es una derrota en el vestuario tú digas la que hemos tenido aquí para poder ganar y no lo hemos hecho y tú ahora acudes a Foxborough pues de perder y los Pats que no jugaron bien el otro día contra los Beers Brady es humano medio desaparecido pero de nuevo al igual que los New Orleans Saints demostraron tener el colectivo el conjunto el peso necesario como para al final llevarse la victoria oye y uno rápido pero esta ya no está en el guión pero te la voy a tirar el Texas Broncos porque los Broncos nos están jugando nos están gustando pero están solo con tres victorias han tenido un calendario muy complicado y los Texans parece que están yendo a más con cinco victorias cinco victorias consecutivas y yo doy muy favorito a los Texans el otro día me tocó hacer ese partido José de los Texans ¿Jugando en Derne? sí jugando en Derne bueno jugando allá no digo este partido los pones como favoritos jugando en Derne sí están con momentum están con inercia van a tomar ese impulso cinco victorias consecutivas se lo están creyendo y a mí es que lo tiene me gusta mucho contra los Dolphins bien es cierto que los Dolphins son así así pero ojo pensan y vino estaba tomando ahí unos mojitos de Nicky Bills no sé pero ojo con un equipo que está tan enrachado es que se lo están creyendo se lo están creyendo los Texans sí a mí me están creyendo mucho bueno ya veremos yo hoy no lo tengo nada claro lo he dicho te veo y te escucho la semana que viene seguro que sí hazlo bien en la tele por favor no como siempre he aprendido de ti tío qué malo es gracias por seguirnos en el canal de YouTube más historias más previas durante la semana ya lo sabéis aquí en Cien Yardas